Gracias, Presidente. No quisiera dejar pasar por alto esta oportunidad en donde se está tocando un punto muy interesante, muy sensible, Presidente. Felicitarle a los colegas del Quinto Departamento, a los de Itapúa y de Alto Paraná, darle la fuerza para que sigan en su lucha de conseguir las camas de terapia para neonatos. Señor Presidente, nosotros en mi departamento, en el decimocuarto departamento Canindeyú, no contamos con ninguna terapia, ni siquiera intermedia. En ese sentido, yo creo que es prioridad también para nosotros, para nuestro departamento, ya que necesitamos, y permítanme contarles de que hasta me atrevería a decir que fue el motivo de que mi difunta madre hoy ya esté descansando en paz por falta de terapia intensiva, Presidente. Es muy sensible para mí y para todos, todas aquellas personas que siguen perdiendo sus familiares, sus seres queridos, por no contar con terapia intensiva. Entonces, permítanme contarles también de que ahí estamos avanzando, pero hasta el momento no hemos podido conseguir, estamos insistiendo, decirle a toda mi gente del departamento de Canindeyú, a toda la familia, que no vamos, no voy a parar hasta conseguir la terapia intensiva que tanto anhelamos. Y hoy día tenemos en el corazón del departamento de Canindeyú, una sesión de derecho por parte del Ministerio de Defensa para el Ministerio de Salud, para la realización del gran hospital general tan anhelado para nuestro querido departamento. atendiendo también que el departamento no solamente alberga a los canindeyúenses, sino también a los vecinos, a los del quinto departamento, a los del segundo departamento, y como bien sabemos que la salud no se le niega a nadie. Entonces, decirle a toda mi gente que vamos a estar insistiendo desde aquí hasta conseguir ese sueño tan anhelado, la de tener también camas de terapias en Canindeyú. Gracias, Presidente.